¡Ah! ¡Ya va! Yo sé, ¿a dónde estaba por saludarlo? Bueno, ¿ven esto que hago ahí? ¿Ven ahí? Para filmar el codo. Para filmar el codo así yo tengo pulso. Si me hablas. Vos podés, me digo. Diga, yo le digo. Yo le digo, vos podés. Una pinza, ¿crees? No ves, pero... Acá se me quilla los delitos. Estoy arriba. Ahí sí. No se me quilla los delitos en el día. Le tiro más el calor a la punta de la vaina que a la puntita. ¿Se entra ahí? Sí. ¿Se queda? Sí. Y ahora, tiro un calorcito acá.